Mi nombre es Laura, soy abogada, estoy casada con Daniel, nos conocemos hace 8 años y yo empecé con Reiki en el año 2000. Realmente estaba atravesando un momento personal muy malo, somaticé en un par de enfermedades y realmente lo que sí tenía era la voluntad enorme de tratar de superar y estar mejor. A través de una conocida tuve un primer contacto con Reiki, donde recibí por primera vez. En ese momento me acuerdo que yo estaba sobre la camilla con los ojos cerrados y sentía una cosa medio rara de electricidad y llegué a abrir un poco el ojo, yo decía ¿qué me están haciendo? Fue una sensación rara pero también de bienestar y esa necesidad de tratar de sanarme, de estar mejor. Realmente estaba pasando un mal momento en mi vida. Después del año 2001, 2002, era como que me fui alejando sin querer del Reiki, como que me olvidé. Algo así pasó. Lo conozco a Daniel en el año 2003 y después fue a raíz de una enfermedad importante que él tuvo en el año 2007, que realmente sentimos que nos desmoronábamos a raíz de esa complicación, que otra amiga me dijo ¿por qué no hacen Reiki? Y era algo que yo ya sabía, pero que extrañamente era como que lo tenía olvidado, no sé, una cosa rara, pero... Entonces en ese momento llamamos a una gran amiga, Magdalena, que vino semanalmente a hacernos Reiki a los dos. Mi nombre es Daniel, abogado, el esposo de Laura, y yo debo decir que yo empecé desde el escepticismo total. Es así que en el año 2007, padeciendo un posoperatorio y sesiones de quimioterapia, Laura me dice, ¿qué te parece si alternativamente sos receptor de Reiki? Yo en ese momento dije, ¿por qué no? Uno en esos momentos es capaz de aventurarse a cosas que en otro momento normal quizás no lo haría nunca. Primero, no sacralizar el Reiki, ¿no? O sea, sacarle un poco la solemnidad. Yo tomo colectivo y subte todos los días y estando sentada o parada estoy mantrando o algún símbolo o alguna meditación, así como también rezo. O sea, ¿por qué? Porque son herramientas que sirven para sumar. O sea, para uno sentirse mejor, más protegido. ¿Cómo va aplicando uno en la cotidianeidad desde mi escepticismo? Quizás uno no toma mucha conciencia de eso. Lo que sí se va dando cuenta es que uno encara las cosas desde una posición distinta. O sea, al bajar el nivel de estrés, uno está más en armonía consigo mismo, con el conflicto que tiene que superar y está mejor posicionado para conectarse con el otro. Yo considero que el Reiki es una herramienta más, un recurso que está a nuestro alcance, en el alcance de todos, porque no se necesitan grandes conocimientos, está en nosotros, en nuestras manos, en nuestra energía. Y no esperar a estar mal para recurrir al Reiki. Estando uno muy bien puede contar con esta herramienta porque me parece que el propósito de todos en nuestra vida es tratar de superarnos y estar mejor. ¡Gracias!